Ser un discípulo se requiere, se requiere ser discipulado, a ser discipulado, para ser discipulado, incluso ahí está la palabra, tiene que tener disciplina, disciplina, un discipulado, una persona que tiene, ha sido formado, ya tiene disciplina. La persona tiene que ser antes entrenada, equipada, es importante esto, y eso radica. Entre mayor sea el entrenamiento, entre mayor sea la disciplina, entre mayor pase en tutorial, bajo tutor, tutoría, del tutor va a ser un mejor discípulo. Y la idea es hacer un mejor discípulo, porque si nosotros somos un buen discípulo, vamos a generar, vamos a discipular bien, vamos a formar discípulos bien formados. Y esta es la cadena. Bueno Alfonso, esto es importante. Es importante, más en el último día, el tiempo que la gente no quiere ser discipulado, la persona no le gusta ser disciplinada, no le gusta ser disciplinada. Entonces, si a usted no le gusta ser disciplinada, ¿cómo usted va a ser un buen discípulo? Tiene usted un engaño, está engañado, está engañado. Un disciplinado implica disciplina, obediencia, sumisión, ¿ok? No lo contrario, rebeldía, insumisión, a nadie respeta y quiere hacer lo que la gana. No, 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 no. Olvídele el cuento que usted no es un discípulo. Usted no ha sido todavía disciplinado. Usted no tiene disciplina, mi hermano. Y usted, ¿cómo usted ahora va usted a discipular? ¿Cómo usted va a ser? Porque un discipulado, aquí Jesús lo que dice es, 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 a su discípulo dijo, hagan, por tanto, y hagan discípulos. O sea, multiplíquense. Lo que es usted, un discípulo, usted va a sacar, va a dar también fruto, fruto, o sea, que va a tener, va a ser otro discípulo. Ya no es uno, ya son dos discípulos, porque ya usted sacó uno, y eso va a ir dando fruto, multiplicación, que es lo que Dios quiere. Y así que se tiene el reino del cielo. Para ser un discípulo se requiere compromiso. Y muchas características más. No voy a deslojizar, porque de todas maneras quiero ahondar, quiero ahondar, quiero ahondar por ustedes. Esto es una cadena de oración y quiero, y yo sé que ustedes en la iglesia a usted le predican sobre esto. Deberían predicarle sobre esto. Bien. Cristo ahí los manda a hacer discípulos.